Vamos a pasar a las telenovelas que me encantan, ya lo saben. Amores con trampa, mi favorita. Las cosas se van a poner color de hormiga cuando Santiago... Para Santiago, más bien, para Santiago, porque es Isabela que va a descubrir quién es su amante. Chequen. ¿Pero cómo? Ah, bueno, mijo, así están las cosas. ¡Buen día para todos! Quiero darle las gracias a toditos por estar aquí esta noche. ¡Qué bonito habla, mi María! Mi venadita. Ahora sí no habrá poder humano que me impida recuperarte. ¡Qué vergüenza yo ya! Salgo toda llena de humo, pues no puedo ni mirarme. No me digas que me vas a subir la dosis, porque entonces sí, ¿eh? Me voy corriendo con un brujo catemaco. Ahí te dejaron un regalito en tu asiento. ¡Ay, no! ¡Mi coche! Hilda de las Mercedes es la nueva alumna. ¡Pues, guau! ¡Ey! ¡Shh! ¡Au! ¡Usted va a servir! ¡Ándele, ándele! ¡Cállate, niñetas! Que ni se le ocurra volver a envenenar a la niña Rocío, porque se las va a ver conmigo. En la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? ¡Este zorrillo seguramente sí es tu amante! ¡Oye, yo no soy ningún zorrillo! ¿Qué te pasa, tachula? ¡Tú cállate! Tú no quieres hacer el trabajo aquí porque no me quieres ver la carrota, ¿verdad? Mira, piensa lo que quieras, Facundo. ¡Hasta Catemaco quiere ir! Pues sí, que hay una buena niña. ¡Aquí está pasando! ¿Y saben qué les cuento, chicos? ¿Qué? Amores con Trampa es la primera telenovela de Televisa que se transmite a través de Televisa.com al mismo tiempo que pasa por el Canal de las Estrellas. ¡Ah, qué padre! ¡Buenísimo! Sí, la transmisión por Internet se realiza a partir de las 20, 20 horas y se puede ver desde cualquier computadora, dispositivo móvil, vaya, desde cualquier lugar. Eso está perfecto porque así hay muchísima gente que, digo, a veces no tiene tiempo de estar frente a un televisor y entonces disfruta de algo de la novela o de qué sé yo, un programa. ¡Claro! ¡No te lo pierdas! Y se mete el texto de Internet, no te lo pierdas. ¡No te lo pierdas! ¡Exactamente! Ayer los escuchó a ustedes en una aplicación del radio. ¡Que eso está bonito! No tenía radio, yo en el celular los estaba escuchando. Yo me salí de mi casa y metí en la camioneta solito a escucharlo. Bueno, hasta que le dije, hasta que le dije que tenía la aplicación. ¡Ah, ok! La voy a bajar.